Rescátame Siento que después muy tarde puede ser Rescátame Mis fuerzas ya se han ido y aún mis amigos me gritan Tu Dios te tiró al olvido Rescátame Rescátame Siento que después muy tarde puede ser Rescátame Siento que después muy tarde puede ser No la quiero mirar Mañana No quiero ver mi vida perdida Que termine como una basura No No la quiero mirar Rescátame Mi Dios Rescátame Cuando el diablo aceche mi vida Por favor Rescátame Rescátame Cuando mis fuerzas se hayan ido y yo crea que estoy en el olvido Por favor Rescátame Mañana No quiero ver mi vida perdida Que termine como una basura No 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 Escana, no quiero ver mi vida perdida, que termine como una basura, no, no la quiero mirar, rescátame, rescátame. Gracias por ver el video.